Cuando mi primito me cuenta toda la película Bueno, ahora sí, a ver la película Hola, primo ¿Qué onda, primo? ¿Qué estás haciendo? Pues no mucho, empecé a ver una película Ah, qué bien, yo ya vi también esa película Ah, órale, qué bien, primo Sí, yo ya la vi, pero no está tan buena Ah, qué bien Sí, mira, ahorita ella se va a transformar en un panda rojo Ajá Sí, sí, mira, y ahorita su mamá la va a regañar Sí, sí, pero mira, ahorita ella se va a revelar a su mamá Y se va a ir al concierto Ya, no me lo cuentes, primo Ah, y eso no es todo, pero ahorita ella... Ya Cállate, niño lerdo, conste que te lo advertí Déjame disfrutar la película en paz Sí, 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 sí